Muchas gracias, Miguel de la Cruz, y nos vamos ahora a enlazar con Paco Abundis, director de Parametría. El tema es la aprobación presidencial en meses como junio y julio, antes del informe, pero Paco, pues el respaldo continúa al presidente López Obrador. ¿Cómo estás? Buenos días. Es importante recordar que este número, la aprobación presidencial, varía mucho dependiendo del método con el que monedas. La mayor parte de las mediciones públicas que hay son mediciones hechas con encuentros por internet o telefónicas. Por lo que se subestima el nivel de aprobación del presidente por un tema de cobertura, es decir, si bien el teléfono celular, más que las líneas en hogares, llegan ya casi al 80% de la población, pues no tiene una cobertura total y lo mismo pasa con las mediciones por internet. Entonces, los datos que te presento hoy tienen en un primer gráfico, en la primera diapositiva, tienen el nivel de aprobación del presidente y luego de otros actores políticos o de otras instituciones. El nivel de aprobación del presidente, que está compuesto de otros números que también hay que revisar, más allá de este indicador único, estará por arriba de los 70 puntos. Abajo de él está el gobierno federal, luego vendría el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, los ministros de la Suprema Corte, el gobernador. Este dato es interesante porque los gobernadores están casi 30 puntos por debajo del presidente. Luego los presidentes municipales y al final senadores y diputados. Un primer dato que me parece revelador, Lupita, es que el presidente está por arriba de su gobierno. Es decir, una forma de leer esta información es que es probable que el público mexicano, que los ciudadanos estén evaluando más a la figura presidencial a Andrés Manuel López Obrador que propiamente sus acciones de gobierno o sus políticas públicas. Y creo que queda más claro en los gráficos que te presentaré más adelante. Luego viene el árbitro electoral, que creo que no es un tema menor. Es un actor que se sigue reconociendo con credibilidad y con confianza. El tribunal electoral, a veces el ciudadano no distingue bien entre un órgano y otro. Aquí los medimos por separado, pero si ves es prácticamente el mismo número, 58 y 57%. Suprema Corte de Justicia, que nunca, digamos, tiene gran presencia entre la ciudadanía. Y luego vendrían ya otras posiciones conocidas como los gobernadores, senadores y diputados muy por debajo del presidente, que ante cualquier polémica o controversia es entendible porque la mayor parte de las veces el ciudadano le concede razón al presidente. Depende mucho de este capital político. En el siguiente gráfico, Lúbita, hacemos esta evaluación por el renglón o el rubro de gobierno. Este me parece muy interesante porque hay una distancia amplia entre los primeros renglones o las acciones mejor evaluadas comparadas con las que se ven de manera más crítica. La pregunta fue cómo calificaría el desempeño del gobierno del presidente López Obrador o Andrés Manuel López Obrador en los siguientes aspectos. Los dos primeros es combate a la corrupción y combate a la pobreza. Creo que ambos temas han sido polémicos. Ha habido datos publicados que cuestionarían esta percepción, pero finalmente estos son los dos mejor evaluados. Luego vendría política exterior, salud, carreteras, generación de empleos, mejora de vivienda, promoción de turismo, apoyo al campo, educación, cuidado del medio ambiente, combate a la violencia contra las mujeres, apoyo al deporte y es muy revelador que los dos últimos sean combate a la delincuencia y combate al narcotráfico. Entre el mejor evaluado y el peor evaluado, como verás, hay una amplia distancia, es de 25 puntos, lo cual significa que, bueno, si el ciudadano está viendo cuáles o por lo menos percibe más allá si tiene toda la información para hacer este juicio, las diferencias entre uno y otro rubro. Y nuevamente, si ves sus evaluaciones de gobierno, nuevamente están por debajo de la aprobación del propio presidente. Entre el dato mejor evaluado y la percepción del presidente, hay una diferencia de más de 10 puntos. Luego, en los siguientes gráficos, te muestro cómo ha sido la tendencia histórica. Esto nos sirve para comparar respecto a otras administraciones. Si ves en el tema de corrupción, comparado con el expresidente Calderón y el expresidente Peña Nieto, la percepción de que lo ha hecho muy bien o bien, pues es muy evidente, simplemente viendo las áreas, digamos, de la parte verde, mientras en su mejor momento el 46%, 48% de la ciudadanía pensaba que el expresidente Calderón lo había hecho bien. Ahora, en el último dato que tenemos, así lo ve el 61%, es decir, está 12 puntos, 13 puntos por arriba. Y lo mismo en el caso del expresidente Peña Nieto, es la misma tendencia. Y bueno, en ese caso sabemos que sus aprobaciones fueron históricamente bajas. Si lo ves en el tema de combate a la pobreza, que es el siguiente gráfico, verás que también se ve una distancia muy clara entre las evaluaciones que ha tenido el presidente López Obrador y sus dos antecesores, simplemente observando la diferencia en el tamaño del área verde, podemos ver los porcentajes de la población que ve esto de manera positiva. Los dos últimos rubros que son, digamos, tomamos solo los mejor evaluados y los peor evaluados. En el rubro más crítico de combate a la delincuencia, verás que ahí la diferencia ya no es tan amplia, si bien sigue siendo mayor el área verde, es decir, de quien ve muy bien o bien el desempeño del actual gobierno, ya está esta diferencia, sobre todo respecto al expresidente Calderón, ya no es tan amplia, no es tan evidente, si lo es respecto al expresidente Peña Nieto. Y finalmente, en el caso de combate al narcotráfico, este es probablemente el único rubro donde pues sí empiezas a ver que la población tiene percepciones similares a las que tuvo con el expresidente, en este caso con el expresidente Calderón. En su mejor momento, el expresidente Calderón tuvo 48, 45% de la ciudadanía que lo veía muy bien o bien en este renglón. Y pues en nuestro último registro, aquí ya tenemos niveles de 45, 34 puntos que estarían ya por debajo de esta administración. Una evaluación amplia, que es la que intentamos hacer. Hay otros indicadores que habría que observar, como es el estado de ánimo de la población, como son percepciones de la economía, pero por lo pronto en lo que se refiere a la aprobación del presidente, te diría que él en lo personal está muy bien. Tal vez no hay nivel que se evalúa su administración, donde hay una visión más crítica y en algunos aspectos en particular como combate al narcotráfico. Muy bien, pues interesante ver esta diferencia que hay entre la aprobación presidencial con niveles altos y el contraste con las políticas públicas. Paco, buen día, gracias por la información. Un abrazo. Al contrario, un abrazo. Lo invito a estar contigo. Muy buen día.